Ahí está. Ahora sí. Uno, dos, tres. Bienvenida, Gabriela. Hola, muchas gracias. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Te escucho, te escucho bien, perfecto. Ah, perfecto. Ahí bajé toda la música, todo para que tengamos una buena conexión. Y bueno, darte la bienvenida y agradecerte por salir en este momento, en este programa dedicado a la movida tropical, al recuerdo y a lo nuevo. Lo nuevo que se viene, que es como Cumbia Zone. Cumbia Zone, así es. Sí, esto arrancó hace ya más o menos dos años con el tema de la banda, pero soy muy nuevita, un año y pico más o menos que estoy. Y estamos con lo nuevo. Bueno, Gabi, pero vos, ¿cuándo arrancaste con la música? Tus primeros pasos. Mis primeros pasos. Hace muy poco fue, ahora dos años, por ahí más o menos, hacia la música que vendría a ser la Cumbia, ¿no? Porque antes me inhibía mucho. Cantaba así, para mi familia, para mis amigos, pero bueno, eso es muy nuevo para mí. Pero no para el público, solamente para tu familia. Solamente para mi familia. ¿Y cómo se te dio a vos, o cómo te diste cuenta que, o sea, los primeros pasitos que hiciste como, porque uno, cómo nace una cantante, un cantante. Primero prueba, o te nació, te gustó. La verdad que tenés una buena voz, el material está muy bueno. A lo mejor arrancaste cantando otras cosas, ahora empezaste con la Cumbia, pero está muy bueno. O sea, a lo mejor más de chica empezaste a descubrir que tenías ese talento para cantar. Sí, sí, desde muy chiquita, sí canto. Canto desde muy chiquita, siempre por la familia. Estoy rodeada de gente musical, mis tíos son musicales, chamamé, mi papá también. Es como chiquita, en realidad desde chiquita, pero de que estoy en la Cumbia hace dos años, más o menos. Bueno, y Gaby, ¿cómo se dio para que estuvieras en la Cumbia, digamos? ¿Cómo se dio? Bueno, a través de un amigo. Me decía que me anime, presente, y bueno, le hice caso, fui a una entrevista para estar en una banda, entregué mi material tarde, me dijeron que bueno, que cualquier cosa me iban a estar llamando, que le gustó, pero me iban a estar llamando por el simple hecho de que ya tenían otra chica. A través de todo esto, bueno, yo me emocioné queriendo tener una banda, y bueno, lo conozco a Osvaldo. Osvaldo es uno de los dueños de la banda también. Sí. Lo conozco a él, y habla conmigo, y me dice, mirá, estamos buscando a una chica para Cumbia Song, que te gusta la idea, le dije que sí, y bueno, me presenté, y me gustó, y quedé. Ah, quedaste. Ahora, Osvaldo, ¿es el dueño y a la vez es músico de la banda? Sí, sí, sí. Está Osvaldo, Mara, que ellos armaron esta banda, y bueno, Nico que nos representa. Y Nico, ¿y de qué zona, Gaby, estamos hablando? Estamos, estás en Buenos Aires, Cumbia Song, ¿no? Buenos Aires, zona norte, sí. Partido Escobar, después de parir nosotros. Ah, bien. Bueno, Gaby, ¿cómo fueron las primeras grabaciones? Ahí yo tengo que me pasó, Nico, me pasó tres temas. Tres temas. Me pasó. ¿Por qué te fuiste? Que el recién, lo que estábamos escuchando, me pasó mi razón de ser, un temazo también, y después otro más que no me acuerdo el título. Inocente, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí. Sí. La verdad que me gustó la calidad con que está grabado profesionalmente, por supuesto, y cómo suena, o sea, obviamente que antes de todo esto de la pandemia seguramente estaban haciendo grabaciones o algunas presentaciones, pero bueno. Sí, así es, sí. Estuvimos en distintos lugares haciendo show antes de la pandemia. También estuvimos a través de Nico, que nos consiguió también para estar en Ritmo Tropical TV. Fue la última vez que salimos. Una experiencia muy, pero muy linda, la verdad. Nos habían invitado otra vez para ir y justo pasó esto lo de la pandemia una semana antes y ahí se cerró todo, no pudimos hacer más nada, pero eso no nos quitó de poder grabar, de poder hacer cosas. Nunca, nunca finamos, siempre para adelante. Claro. Me imagino que a lo mejor la idea es seguir grabando, Gaby, seguir grabando más temas. Así es, sí, sí. Sí, por ahora sí, tenemos un par de temas también para ya tirar a la cancha, pero todavía nos falta. ¿Y te acordás, si te pregunto cuántos integrantes tiene Cumbia Song? ¿Cuántos músicos son? Sí, sí, somos nueve. ¿Nueve músicos? Nueve, sí. Bien ahí. O sea, ahora yo tengo, me parece, que la última presentación que vos decís, que fue en el programa, se llamaba Ritmo Tropical. Ritmo Tropical, así es. Bueno, lo puedo poner un poquito, ¿no? Para que lo veamos, para que sabemos de qué estamos hablando. Sí, sí, cómo no, sí. Dale, dale. Este es Cumbia Song. Ahí de mi amigo Carlitos, ahí lo vi a Carlitos seguramente, Carlitos Galau ahí presente, en la conducción y en la producción del programa. Bueno, a ver, lo voy a poner un poquito. Bueno, le mando el saludito grande a Cristian, Larry, Leisa. En instantes, en Zárate. Un sentimiento para ti. A la provincia de Argentina ¡Vamos a dar más arriba! 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 que me dijiste que se llamaba osvaldo o sea dueño en realidad el que llevan la banda mejor dicho de mara y osvaldo son los que armaron la banda y nos ocupamos pico osvaldo mara y yo nos ayudó a todas las entrevistas está ocupando todos gaby donde se grabó el material de cumbia son los últimos primeros se grabaron acá en más con un amigo le mandamos un saludo a javier que fue el que el que armó nuestros primeros dos temas que es mi razón de ser en eso no quedamos y lo grabó y estos dos últimos que hicimos grabamos en santa fe o sea el vino desde santa fe yo mandé la voz desde acá y se armó todo ya lo grabó pablo pablo diré ah bien bien la verdad que están buenísimo todo desde el primer tema hasta el hasta lo último que que bueno que me mandó nico están buenísimos y bueno cuáles son los próximos pasos de cumbia sound a seguir y los primeros pasos bueno hay muchos muchos en realidad porque nos presentaron cosas muy lindas no me quiero adelantar pero se nos presentaron cosas muy lindas también tenemos un videoclip así es de uno de los últimos temas sabemos bien cuál vamos a uno de esos dos para poder lanzarlo hacia las redes sociales y bueno nada con con muchos proyectos a seguir temas también propios a full la verdad que a full buenísimo buenísimo bueno acá le está mandando lo los saluditos bueno dejaba su saludo nico cristian larry 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 que es tiene su programa de radio si es una nota también un genio que bueno bien ahí bueno el amigo cuerda oscarcito todos los que están ahí que compartieron el vídeo y bueno hay otro tema que me dijiste que se llamaba ahora no me acuerdo para bueno porque te fuiste que lo escuchamos mi razón de ser que estaba en el videoclip y después en eso no queramos que también estaba en el videoclip y en ese también después tengo uno por acá el título de este tema gaby mi razón de ser este es mi razón de ser que es lo que escuchábamos recién y después teníamos este y ¿Cómo hiciste para sacarme de mi mente? ¿Cómo hiciste para sacarme de mi mente? ¿Cómo hiciste para sacarme de mi mente? si tíos para sacarme de mi mente... ¿Cómo hiciste para sacarme de mi mente? no con la acción de no olvidar ¿Cómo hiciste para sacarme de mi mente? Y en eso no quedamos ¿Por qué vas a lastimarme? No sé por qué tienes que decirme Que de mí yo sé olvidarte Y ya me encarajé jamás me mataste Y que nuestra historia Para ti no importa En eso no quedamos ¿Así? ¿No es cierto? Así es Bueno, ahí está, le mando un saludito grande Ya está conectado mi amigo Mecha Dice buenos temas Así que bueno Mecha Gracias por tu comentario Usted sí que sabe Mecha Sí Y bueno, la verdad que Este es lindo material De Cumbia Zone Y que siguen haciendo la difusión Grande amigo Dice Nico Díaz Ahí está, él grabó la animación La animación de Cumbia Zone Estos temas Gaby ¿Quién los elige? ¿Quién es el que hace la elección de los temas? Bueno, cuando yo ingresé a la banda Ya tenían preparados estos dos temas Mi razón de ser y en eso nos quedamos Mara, Mara es el que se encarga de todo eso Me lo comentó y me dijo ¿Qué te parecen los temas? Le dije que me encantaban Y bueno, nada Un día me dijo Bueno, te animás a grabármelo A ver cómo queda Sí, le dije Lo grabé, le gustó Y me dijo Bueno, vamos a hacerlo Te gusta así Cuando fui a grabar También fue una experiencia Muy linda Muy linda Porque nunca había pasado Un estudio de grabación Y es algo muy lindo Lindo Ese día creo que estaba, no sé Contenta, feliz A la noche creo que también estuvimos ensayando Y hasta las 2 de la mañana, 3 Creo que desde la mañana hasta la noche No parece una felicidad tenía Claro Y te costó, Gaby Te costó Es, fue algo que Difícil, algo nuevo Porque vos decís Bueno, nunca haber entrado en estudio de grabación Y de pronto tenés que meter la voz ahí Y tiene que quedar bien Y yo me imagino, ¿no? Que tenés que estar natural cantando Para que salga Como uno quiere que salga Por ahí que los nervios no te traicionen Me imagino yo ¿No? No, o sea, no porque ya conocía A las personas Ya conocía Y Javi es un genio Un genio Porque me tuvo una paciencia Y me ayudó un montón también Me ayudó un montón Sí, sí La verdad que es un genio Un genio Toda la paciencia del mundo No, qué bueno Qué bueno Y eso se hizo En un día Me contaste, Gaby Que tuviste Grabación Ensayo Sí, sí, sí Ese día Tuvimos a grabar Me pasaron a buscar Eso del medio día Creo, más o menos Por ahí Estuve grabando Hasta las 6 de la tarde O menos Y después Llegué a casa Me doy un baño Y después Me fui directo A anachar Los ensayos, Gaby De semana Después dijimos No, vamos a hacer Un poquito más temprano Desde las 6 Hasta las 12 de la noche Más o menos Ah, bien, bien Ensayos largos Sí, sí Igual Vos tenés que pensar Que cuando Comiencen a las 6 Hasta que preparan todo Nos acomodamos Empezamos a practicar Y bueno, todo eso Tarda el ensayo Exactamente Sí, sí Exactamente Hasta que llegan Quizás A veces por los temas De trabajo De uno De otro Y bueno Van llegando Van armando Hasta que Más o menos Están en condiciones Lleva su tiempo Claro Claro Es así Es así Bueno Le tengo que dar Un saludo muy grande Nos está dejando Fabián Moyano Dice Hola amigos Altos temas Claro que sí Estos temas Gaby Están En YouTube Están en las redes De Cumbia Zone ¿Es así? Así es Los primeros dos temas Que sacamos Mi razón de ser Y en eso nos quedamos Sí Estos dos últimos No Porque estamos haciendo El videoclip Lo queremos lanzar Con el videoclip ¿Ya? Así que Eso que todavía No lo lanzamos A las redes sociales Sí Con el Facebook Instagram Todo eso sí Pero todavía YouTube todavía no ¿Cuáles son Las redes sociales Para seguir a Cumbia Zone? El Facebook Es Cumbia Zone Instagram también Cumbia Zone También está El Facebook De Nico Díaz Que es nuestro representante Sí Está el de Mara también Andrés Maravilla Y el mío Si me quieren seguir Gabriela Bien ahí Bien ahí Bien ahí Y en YouTube También Está El canal De Cumbia Zone Así es Así El de YouTube también De Cumbia Zone Y también Bueno Yo también Abriela Rera También pueden buscar Desde ahí Ok Gabi Bueno Agradecido Porque te hayas tomado Este tiempo Tuyo Para mostrar un poquito Lo que es Cumbia Zone Y bueno Me gustaría Si se puede Si se puede Que nos vayamos Con Un temita tuyo Acapella O con Con una pista Si la tenés O acapella Acapella Puede ser Si Como que no ¿Cuál Cuál tema Elegís? ¿Por qué te fuiste? Los temas nuevos Dale 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 Bueno Y con este Está Espero que cuando grabé Lo nuevo Lo nuevo Me lo Me lo pase Nico Nos volván Los volvemos a contactar Y bueno Y siempre Va a estar sonando Cumbia Zone Aquí en el programa Bueno Muchas gracias Muchas gracias Te agradezco un montón Bueno En acapella Gabriela La voz de Cumbia Zone De esta manera Hoy Descubrí lo mucho Que te amaba Cariño mío Tú eres sin duda Mi gran amor Tú Que tantas cosas lindas Me decías Siempre Encendiste El fuego Que llevo En mi corazón Ay 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 Mi corazón Ay 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 Mi corazón Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras Mi vida Mi amor Si eras Si eras el dueño De todo Mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy una más De tu colección Maldito el día En que rompiste En que rompiste Mi corazón Gracias Gracias Gaby Espectacular Espectacular Y bueno Ahí Te doy El mensajito Bueno Que me deja Nico Que dice Obvio amigo Te voy a tener al tanto Cuando graben lo nuevo Cuando graben el videoclip Así que bueno Espero que sea con suerte Y obviamente que sí Y cuando Se mejore todo Esta situación Que estamos viviendo Todos los músicos Obviamente que Se van a abrir las puertas Para Para todos Para Cumbia Zone Para todos los grupos De Zona Norte Que hay tantos grupos Y tantos Artistas talentosos Como Fabián Moyano Como todos los amigos Que están ahí mirando Así que bueno Gracias Gaby Por estar Y nos veremos la próxima Así es Bueno Muchas gracias a vos También por todo Y a toda la gente Que está conectada Bueno Gracias Gaby Y así pasó Cumbia Zone Ya sabés que después Esto queda en las redes Lo etiquetamos A Cumbia Zone Subimos a YouTube Así que bueno Agradecido No Muy agradecido Con ustedes Nosotros en realidad Bueno Así pasaba a Gaby La cantante De Cumbia Zone Gracias Nico Gracias Miguel Cata Gracias a todos Y bueno Acá Podemos poner Este temita Que está Espectacular Grabado en el estudio Porque te fuiste Así pasaba Gabi señores La cantante De Cumbia Zone Gracias Nico Díaz por el material Gracias a todos Pronto se viene El videoclip De Cumbia Zone Gracias Fabi Cristian Moyano Gracias Fabi Por estar A ver Fabi Cuando arreglamos Próximamente Vamos a Atenderte de nuevo Aquí en el programa Si eras mi vida Mi amor Si tú quieras ser El dueño De todo Y quito Mi corazón Gracias Mecha Gracias Cristian Larry Leguisa Ya dentro de un ratito Estamos saliendo por radio Estación Zárate En vivo En vivo con el teclado Y la base Ahí está Fabi Me dice cuando Cuando quieras Amigo Claro Dice cuando llegas Pero debe ser cuando quieras Dale Fabi Lo organizo Y te hablo Y vamos a hacer algo lindo Hacemos una juntada De amigos Si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eras mi vida Mi amor Si tú seras El dueño De todo Y quito Mi corazón Dime ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te has creído? Salud Además de tu colección Maldito El día Que rompiste Mi corazón Bueno, gracias a todos los amigos Que estuvieron ahí Gracias a Gaby Y a todos Y bueno En minutos no más Estamos en conexión Con la radio Estación Zárate En el programa De mi amigo Cristian Larry Leiza Ahí estás Cuando quieras Dice Fabi Claro Dale Fabi Y ahora vamos a poner Un poquito más De De videos Adiós Adiós